Revisamos otras notas. Permitir el uso del DNI caducado impedirá que se cuente con una base de datos actualizada y confiable. Según señalaron representantes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, también señalaron que tendría efectos nocivos en la seguridad jurídica del país. Reniek insiste en la necesidad de que los peruanos mantengan vigente el único documento que los identifica cabalmente. De otro lado, el organismo registral saludó la norma de simplificación de los trámites administrativos en beneficio de los ciudadanos ante las instituciones públicas.